Es uno de los peores días de mi vida. Espero que se acabe pronto. ¡Oye, Medina! Ya sé, ya sé, me llamó Vicky. ¿A mí qué me importa quién te llamó? No te vuelvas a meter con mis clientes. Oye, 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 ¿qué te pasa? ¿No qué te pasa a ti? ¿Te dice algo el nombre de la empresa Croma? Pues son mis amigos y me dijeron que un vendedor, o sea tú, está tratando de hacer algunas ventas. ¿Hoy? ¿Les toca visitar clientes fuera de la empresa? Ah. El señor Medina y a Isabel y a Rosabra. El resto permanece en la sala de ventas. Y bueno, señores, concluimos esta cita levantando el corazón, entregando el alma, como siempre, a nuestro himno. Por favor. ¡Venga! 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 ¡Atención! trial Fight damit En mi casa, en mi casa, los dejo el mejor. ¡Cantos ciclos, cien años de servicio! ¡Cantos ciclos, cien años de chinglos! Oiga, 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 patrón, don Marco, no mueve su coche, es que está mal estacionado. ¿Tú crees que a mí me sobra el tiempo o qué? Ahorita no puedo. Oiga, es que le está quitando el despacio a los clientes. Mira, si quiere, deme las llaves y yo se lo muevo. ¿Qué? Ya sabes que no me gusta que te subas a mi auto. Es de la licenciada. Estás muy desaliñado, sucio, lleno de grasa. Pues así soy yo, gordito. ¡Ey, ey! Usted, estacioname bien el auto. ¿Qué, me vio cara de estacionador o qué? No le digo de qué le di la cara por respeto a la empresa. Oiga, no importa, dígaselo. Trapito, a tu puesto. Sí, doctor Rafita. Con permiso. ¡Dije que estacione mi auto! Yo no soy su empleado. Para que lo sepa, en esta empresa me pagan por vender autos. No me diga, ¿y cuántos ha vendido? Mire, mis niveles de venta son personales, por lo tanto no son de su incumbencia. No, yo sé que no ha vendido nada. ¿Cómo espera pagar lo que debe? Además, ya me enteré que se dejó robar la lista de clientes. Hay que ser un idiota completo para que le quiten el listado a uno y no hacer nada al respecto. ¿Nada? ¿Nada como qué? No sé. Buscar la lista de clientes de otro vendedor, lo que sea con tal de cumplir. Es que aparte de ser una vez, es un inútil. Mire, dentro de mis principios no está hacer lo que sea para cumplir. Está hacer lo que se debe. Y usted, aparte de ser un mantenido, es deshonesto. ¿Qué? ¿Qué de qué? Ay, Dios mío. ¿Esos dos están peleando o me parece? Es evidente que nos equivocamos dándole la oportunidad de trabajar aquí. Como están las cosas, me va a tocar buscarle cliente a la casa de su madre. Bueno, eso es mucho decir, a ese pedazo de pocilga que tiene. Claro, no creo que ningún indigente callejero quiera esa pocilga. Cuidado, ¿eh? Con la casa de mi madre no te metas. ¿Cuidado con qué? ¿Te vas a pegar o qué? Porque si quieres, acabamos con esto de una vez por todas. Hacemos que todo el mundo aquí se entere quién eres. ¡Pues órale! Si quieres, grite, que se enteren, ¿qué? Porque igual salgo yo de esta empresa y detrás mío sale su novia. ¡Cállate! ¡No le cállate, idiota! ¡Cállate! ¡Cállate! Me gusta, me gusta que nos vamos entendiendo, ¿eh? Porque si ella se queda sin trabajo, ¿cómo le va a hacer para mantenerla? Usted que es un vago, que lo único que sabe hacer es farolear en su auto, mientras que su novia, toda lastimada, le toca subirse a un taxi para venir a trabajar. Un tipo así de vividor como usted, ¿cómo va a poder mantener a su mujer, eh? Mire, no tengo la más mínima intención de discutir con un idiota, pero óigame, óigame bien. Voy a averiguar con Alejandra cuántos autos vendió, porque si no hace ninguna venta hoy, vaya pensando qué oficio le va a gustar aprender en la cárcel y a dónde va a mandar a su madre, porque le voy a quitar todo. ¡Bésil! Hola, mi amor. ¿Y esa sorpresa? ¿No sabía que venías? Acabo de decidir que le voy a quitar la casa, mi vida. ¿Qué? Sí, le voy a quitar la casa a ese desgraciado y que se pudra en la cárcel. ¿Y ese cambio a qué se debe? ¿A qué no lo soporto? Pero si tú fuiste el que me convenció de darle trabajo. Sí, pero al fin y al cabo no ha vendido nada. ¿Para qué lo seguimos teniendo aquí, eh? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que el imbécil ese se me puso al tú por tú? ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo pasó? Me lo encontré ahorita, cuando estaba entrando a la sala de ventas y me enfrentó. Me sacó en cara que yo manejaba tu carro mientras tú andabas en taxi. ¿Y mintió? Tú sabes que eso es así, solo por necedad tuya. Mil veces te he dicho que yo te traigo por las mañanas y que luego te recojo por la noche. Sí, 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 sí. A ver, te bate por aquí. Otra vez ordiales, ¿no? Bueno. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to yours be sent, happy birthday to me. ¿Qué pasó? ¿Sí te acordaste del cumpleaños de tu amigo o no? ¿Y quién era? Ay, mi amor, perdóname, era el presidente de la aseguradora latina. Sí, ordiales. Quedamos de vernos como las cinco de la tarde. Pero, mi amor, mi amor, mi amor, no te preocupes. No, ya. Esa reunión no va a durar más de media hora. Ah, siempre díselo. Mi amor, saliendo yo mismo vengo por ti, ¿eh? Convénzeme. Mi amor, te amo. Convénzeme. Yo salgo por ti, mi amor. ¿Así? 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 ¿Quién es mi nena, linda? Yo. Ah, pues que esa nena linda se prepare. Ay, pues, prepárate tú también. Bueno. No te vayas. Ya, ya, regreso al ratito. No tardo. No tardo. Y esa tarde te llamo para ver cómo le fue al cretino de Medina, ¿eh? Si en la KTS no vendió nada, mañana empieza una acción legal en su contra. Ya. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rafael Medina Núñez, representante y asesor comercial de Autosiglo. Y vengo a ofrecerle la oportunidad de su vida para obtener un auto. Ya tengo. Pero seguramente no uno tan bueno como el que yo vengo a ofrecerle. Si me permite sentarme... Ahora estoy ocupado. Mire, nada, me lo voy a quitar cinco minutos para mostrarle los catálogos de estas bellezas. Le van a encantar, créame. Una vez que usted esté sentado en uno de estos vehículos, se va a sentir de maravilla. Ya les dije que tengo auto. Lo que no tengo es tiempo. Por favor. Muy bien, muy bien. ¿Y del whisky? ¿Cómo andamos? Espérese, espérese, espérese. Dígale al señor Plazas que él es el que se lo pierde. Y que ojalá no me encuentre un camión de esos viejos por ahí parado, porque no me voy a parar a ayudarlo. Señorita, ¿será que el licenciado Castro se va a tardar mucho? Permítame. Sí, gracias. Licenciado, aquí el señor de Autociclo pregunta cuándo lo puede atender. Ah, bueno, yo le digo. Este, acaba de entrar a una reunión y se va a tardar tres horas. Bueno, dígale que vuelvo la semana entrante, ¿sí? La otra semana se va de viaje por cinco meses. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Oye, mi maletín! ¡Mi maletín! Espérense, hombre, espérense. Yo me salgo solo, hombre. ¡Ah, qué! Oye, oye, suéltame. Oye, yo me puedo salir solo. ¡Suéltame, hombre, suéltame! Díganle a la señora Patiño que ojalá nunca, nunca me la encuentre parada tomando el camión porque no le... ¡Les estoy hablando! ¡Sordos! ¡Hijo de su... ¿Perro? Ándale, me aventaron al perro. ¡Ay! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, campeón! ¡Que alegres se ve que tú no necesitas auto! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, lo que me faltaba! ¡Maldita sea! Bueno, todo es mi modo. Perrito, hijo de maíz. Ah, sí, nosotros ya conocemos Autociglo. Precisamente estábamos pensando iniciar el proceso de reposición de nuestros vehículos este mes. ¿De verdad? Bueno, pues entonces no se diga más. Mire, si le parece bien, platiquemos. Usted me dice cuáles son sus necesidades y yo le garantizo que va a quedar completamente satisfecho. Porque los vehículos que nosotros vendemos, no, hombre, son los mejores, ¿eh? Lo que sucede, señor... Medina, Medina. Rafael Medina Núñez para servir. Lo que sucede, señor Medina... Sí. ...es que a nosotros ya nos está atendiendo el señor Edgar Marino. ¿Marino? ¿Lo conoce? Sí, 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 lo conozco. ¡Hobre, cabrón! ¡Hobre, cabrón! ¡Hobre, cabrón! ¡Hobre, cabrón! ¡Hobre, cabrón! ¡Hobre, cabrón! Canijo Marco. Me las va a pagar todas. Me va a dejar como pollo en pollería, sin plumas y sin cabeza. Listo para asarme al... carbón. Es uno de los peores días de mi vida. Espero que se acabe pronto. ¡Oye, Medina! Ya sé, ya sé, me llamó Vicky. ¿A mí qué me importa quién te llamó? No te vuelvas a meter con mis clientes. Oye, 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 ¿qué te pasa, eh? No, ¿qué te pasa a ti? ¿Te dice algo el nombre de la empresa, Croma? Pues son mis amigos y me dijeron que un vendedor, o sea tú, está tratando de hacer algunas ventas. Bueno, ¿y yo cómo voy a saber que ese cliente era tuyo? La gente que visité hoy la saqué del directorio telefónico. No te hagas el idiota porque me quieres quitar a los clientes, porque todo el mundo sabe en esta empresa que esa he trabajado yo. Son mis amigos, pero yo no. ¿No ves que acabo de entrar a esta empresa? Pues si no vendes, por lo menos averigua. Y no te las des de genio tratando de robar los clientes de los demás, porque en esta empresa, señor, hay dos cosas que se respetan. Las mujeres de los compañeros y los clientes. Barry, no ni digas, tú acabaste con el matrimonio del de contabilidad. ¡Me importa el sereno! ¡Lárgate! Y a ti, Medina, no te vuelvas a robar a mis clientes, porque la próxima vez te rompo la cara. ¡Suscríbete al canal!